¡Ajá, y lo pasá! Ya no te puedo apartar de mi mente en un instante Que después de enamorarnos en tus figuras y tus trajes De tu cuerpo de palmera y tu mirada pasionante Eres como una llena en las noches que me cuantan Y tus brazos a luz de los ojos de tu cultura ¡Cuál es mi también canela! ¡Esta me llena a buscar! ¡Este se va a llenar a buscarlo! ¡No te puedo apartar de mi mente en un instante! ¡Cuánto quieras pa' irme a darme! ¡Quiero que te llegues de mis brazos y puedes acariciarte! ¡Y tu cuerpo en el min! ¡Ten claro que mi mente en un instante! ¡Para que tú me comprendas yo perdón más constante! ¡Acomente tu cariño y la voy a ofreciarte! ¡Este de la adversidad para quererte llamarte! El amor que me siento es tu amor para que nantes Por falta de tus besos, esta casa es bonitante Y tú te casas conmigo, mi mujer es para creyarte Tú naciste para ti, yo me llamo a la vida ¡Venga, maestro! ¡No hay dos manos! ¡No hay dos manos! ¡No hay dos manos! ¡Venga, papilito! ¡Denso! 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 ¡Adiós! ¡Ya le vamos a faltar un pasaje también! ¡Denso! 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 ¡Apa! ¡La gente de San Nicolás! ¡Ay, Dios mío! ¡Están hablando de nosotros! ¡Por ahí vamos! Por ahí estuvimos en la cinta de los campos y estuvimos en la cinta de los campos y estuvimos en la cinta de los campos y nos llegamos a la cinta de los campos ¡Ahorita lo que... ¡Ahorita lo que... sin perder la razón! ¡Por eso quiero entregarse alma, vida y corazón! ¡Ahorita lo que... y disfrutes de mi amor! ¡Ahorita lo que... 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 ¡Ahorita lo que...